Hola, bienvenidos. Espero que se encuentren bien. Soy Aide. En esta ocasión voy a preparar espagueti con atún. Espero que les guste esta preparación. Primero colocamos una cacerola sobre la estufa y enseguida agregamos los sobres de espagueti. Junto con un trozo de cebolla, un ajo, sal al gusto y una cucharada de aceite de oliva. Dejamos hervir el espagueti aproximadamente 15 minutos o hasta que esté suave. Ahora en una olla con agua caliente agregamos los tomates sin horilla. Un trozo de cebolla, dos ajos, mezclamos y los dejamos así 10 minutos. Cuando el espagueti se haya cocido retiramos la cebolla y lo escurrimos. Quitamos la orilla de las zanahorias y las cortamos en pequeños cubos. También limpiamos los chícharos. En una olla con agua caliente agregamos las zanahorias y los chícharos para cocerlos. Mientras tanto cortamos las calabacitas. Y después las echamos con las verduras. Hacemos lo mismo con el chayote. Agregamos sal y dejamos hervir estas verduras hasta que se hayan cocido. Después abrimos y escurrimos las latas de atún. Ahora en una licuadora agregamos los jitomates, también la cebolla, los ajos, así como el agua de los jitomates. Una pimienta, un clavo, una cucharada de vinagre de manzana y licuamos los ingredientes. Después escurrimos las verduras. En una cacerola agregamos aceite y ya caliente vaciamos la mezcla de la licuadora. Sazonamos con sal. Vaciamos el puré de tomate. Después de unos minutos agregamos el espagueti. Mezclamos ligeramente para después echar las verduras. Ahora echamos una cucharada de orégano seco y enseguida agregamos el latín. Dejamos que todo se integre por dos minutos y finalmente así es como ha quedado este guisado. Dejame en los comentarios que te pareció este guisado de espagueti. Muchas gracias a todos por acompañarme en la receta y hasta pronto. ¡Adiós! Gracias.